encantado de conocerles les saluda bien y el día de hoy me encargaré de la revisión general de las estadísticas correspondientes al petróleo y los llevaré de la mano a través de los tres pasos principales hablaremos principalmente de las tendencias principales del petróleo los conceptos clave en la estadística petrolífera y los elementos destacables en cuanto a cómo asentar datos al respecto del petróleo la primera diapositiva que tienen ante ustedes habla del lado del suministro de la oferta de petróleo tenemos un comparativo entre 1973 y el 2021 incluso aunque la participación del petróleo en el suministro energético ha bajado desde 1973 seguimos viendo que es la fuente de energía preponderante y representa en el 2021 un 29 por ciento seguido del carbón y el gas natural carbón 27 por ciento y gas natural 24 por ciento respectivamente del lado derecho aparecen dos tablas en cuanto a la producción general del petróleo en 2016 y el 2022 en el 2016 podemos identificar que arabia saudita y la federación rusa son los dos productores principales de petróleo sin embargo a partir del 2017 y de ahí al 2022 empezamos a ver un cambio los eeuu está en el lugar número uno en cuanto a producción de petróleo bien analicemos el sector de refinación del lado izquierdo esta gráfica nos muestra la producción de las refinerías a nivel mundial en el 2020 vemos un descenso en la demanda del petróleo debido a los precios y la pandemia del cob y la pandemia del 2021 a partir del último ciclo de recabación de datos vemos un rebote posterior a ese primer declive del 2020 esta gráfica nos muestra los datos del lado de la demanda vemos que la gasolina para vehículos automotores gas diésel y petróleo son la fuente principal de combustibles utilizados en el mundo si vemos del lado derecho vemos información regional en el 2020 vemos un declive y en lo que corresponde a los datos regionales vemos que asia tiene el mayor crecimiento en el sector de refinación y cabe destacar que tenemos el menor declive en el 2020 esto quiere decir que el impacto de la pandemia del cob y 19 no tuvo un impacto mayor en esta región bien si analizamos los datos de la del lado de la demanda la demanda de productos petrolíferos es más notable en asia en lo que respecta al consumo por sector del lado derecho en esta gráfica podemos ver el uso de circulación terrestre son es el rubro que consume más energía con esta fuente en la publicación del 2023 sobre el petróleo tendrán la posibilidad de revisar los balances y más información al respecto bien continuamos con los conceptos clave de los productos derivados del petróleo podemos clasificar los productos como primarios y secundarios igualmente a través del proceso de refinación los productos primarios del petróleo comprenden los siguientes que tenemos en la lista petróleo crudo condensado líquidos de gas natural y otros sin usos del petróleo crudo sintético los productos secundarios del petróleo son diversos como pueden ver en la lista la especificación para cada uno de ellos la encontrarán en el instructivo para el cuestionario a anual y en los materiales que les compartiremos bien además de los productos primarios del petróleo hay entradas que llegan a la refinería insumos que llegan a la refinería como los aditivos y materias primas de la refinería quisiera concentrarme en los condensados tenemos dos tipos de condensados que incluimos en nuestras estadísticas en primer lugar tenemos los condensados de los yacimientos que tienen que ver con los yacimientos asociados y no asociados que nos explicó no a en su presentación los vemos como petróleo crudo esta porción se registra en la columna de petróleo crudo en el cuestionario anual por otro lado también tenemos los condensados de planta que se recuperan de las plantas de procesamiento de gas natural o las instalaciones dedicadas a la separación en el cuestionario serían considerados como líquidos del gas natural este es un consejo que les comparto en lo que respecta a sentar al petróleo en el cuestionario anual bien si continuamos en esta clasificación podemos centrarnos en distintas características del petróleo para su clasificación la primera podría ser la densidad como bien saben la mayoría del petróleo es más ligero que el agua pero hay aceites pesados que tienen una densidad mayor que el agua esta densidad esta característica de gravedad es muy importante para hacer la conversión de masa a volumen y viceversa tenemos un parámetro api para determinar la densidad de los productos del petróleo y en lo que respecta a los productos secundarios podemos hacer la distinción entre estos dos productos dependiendo de la densidad de los productos secundarios del petróleo ahora el siguiente indicador que nos sirve para hacer la clasificación de los productos de petróleo son los contenidos de azufre el azufre es una impureza no deseada por lo tanto esta impureza debe eliminarse antes de que se utilice el producto si el contenido de azufre es alto se le llama crudo amargo en caso de que el contenido de azufre sea menor sería un crudo dulce hay una amplia gama de contenido de azufre en el petróleo hasta 0,5 o hasta un 5% y el petróleo crudo es recomendable reducir de un 70 al 80 por ciento de azufre para hacer que este producto cumpla con las especificaciones específicas y ya por último podemos clasificarla en función del contenido de energía sencillamente con el valor calorífico neto en el cv es decir el calor que contienen los productos cuando se queman a compilamos distintos tipos de ncv como vemos aquí en la parte derecha al valor calorífico neto para producción importaciones exportaciones y por último también podemos calcular el valor calorífico neto a medio a través del promedio ponderado debido a que existen muchas características distintas en los distintos petróleos también presenta una serie de propiedades físico químicas variadas un ejemplo que vemos aquí en la pantalla tiene que ver con el contenido de azufre tiene una proporción de productividad inferior entre el crudo ligero dulce y el ácido que es más pesado y luego otra cuestión relativa a estas especificaciones de refinería que es la siguiente normalmente tenemos una gama un rango de la proporción de productividad a que nos llega directamente de los planes nacionales de refinerías debido a que tenemos esa información sabemos que es muy caro reconfigurar toda una refinería a lo que esperamos es poder obtener una productividad en la refinería es bastante estable en cada país aquí incluido una serie de gráficos ante las últimas décadas vemos a productividad de un único país por ejemplo aquí en 2011 estos datos vemos claramente que existe una productividad muy elevada por ejemplo de gasóleo en un año y eso nos permite pues validar los datos solicitando información a los informadores de cada país para garantizar que estos datos son correctos quizá porque ha habido mantenimiento en las refinerías o se han hecho reformas y a lo mejor por eso notifican a esa información o igual es un error de comunicación pero ahí podemos ver si se trata de un valor atípico en la gráfica una vez conocidas las características de los productos petrolíferos podemos analizar cuál es el equilibrio petrolífero podemos ver primero la parte de oferta de las materias primas para las refinerías aquí en este caso se refiere a lo siguiente es decir que se produce originariamente eso significa que no se puede extraer digamos se puede extraer de los recursos naturales en la parte derecha vemos la producción de petróleo y para tenerlo en cuenta en nuestro cuestionario tenemos que garantizar que los datos se basan en el estado comercializable o no los yacimientos que hemos visto hasta ahora del mismo modo que sucede con el gas natural nos interesa también notificar los datos comercializables en nuestro propio cuestionario en este caso también para el petróleo en el cuestionario también tenemos una casilla llamada de otras fuentes es la porción del petróleo de los productos petrolíferos que ya quedan cubiertos por otro cuestionario un buen ejemplo serían los biocombustibles por ejemplo la biogasolina porque primero se notifica como producción indígena originaria en el cuestionario de renovables y luego si se mezcla o si está previsto que se mezcle con combustibles convencionales como puede ser pues en diésel que no venga de biogas esa porción se comunica en esta casilla en nuestro flujo a como otras de otras fuentes en el cuestionario de petróleo sin duda pues tenemos aquí la parte comercial importaciones y exportaciones y del mismo modo que sucedía con el gas también podemos acumular existencias que tendrá un papel importantísimo tanto el aumento como la reducción de las mismas de cara a la oferta de demanda también tenemos una industria petroquímica en el caso del petróleo que es a la vez productora y consumidora y algunos de los productos que llegan a los usuarios finales luego regresan al proceso de refinación para que sean procesados una vez más lo llamamos devoluciones como aparece aquí backflows en inglés tenemos otro caudal llamado de uso directo que está previsto para notificar los productos que no pasen por el proceso de refinación y que se puedan pues quemar por ejemplo directamente y esta es la categoría que tenemos prevista para estos productos petrolíferos luego productos transferidos significa que algunos de los productos terminados o semi terminados pueden ser reclasificados para que sean procesados nuevamente para darles un ejemplo si se importa nafta pero luego tiene que ser procesada una vez más para aumentar la calidad del producto petrolífero el nafta aparecería en el flujo de importaciones en la columna y en la parte negativa como productos transferidos con lo cual aparecería como materia prima de refinerías en la parte de la oferta la flecha nos muestra que se incorpora a la producción que va a refinería para su posterior procesamiento bien, acabamos de hablar de la parte de la oferta de estos productos de refinería pero ahora pasemos ya a la oferta de los productos secundarios de refinería tenemos una lista de estos productos secundarios desde gas de refinería, GPL, NAFTA, etc. en este caso tenemos una producción bruta de refinería, es decir, la producción de los productos petrolíferos de las plantas de refinación de las refinerías en algunos casos se puede utilizar como combustible, como carburante para la refinería misma para las instalaciones y luego tenemos transferencias interproducto esto se utiliza para la reclasificación de los productos petrolíferos por ejemplo, el queroseno puede mezclarse con gasóleo y con eso dar cobertura a las especificaciones de invierno en ese caso, el queroseno aparecería en negativo a las transferencias de producto y esa cantidad aparecería en positivo en el caso de gasóleo en el caudal de transferencias de producto existe una norma general cuando utilizamos estas transferencias entre productos que es la siguiente y solemos cumplirla de producto más ligero, más liviano a más pesado por ejemplo, de queroseno a gasóleo, sería una opción posible pero otra opción poco probable en la parte roja inferior en esos casos, bueno, no esperamos que esto pueda ocurrir fácilmente ni verlo en los datos comunicados aquí vemos los productos transferidos que antes he mencionado como vemos en este caso, esta porción se descontaría de estos valores y esta flecha punteada hace que esta porción se recupere en el proceso de la refinería aquí tenemos los comprobantes de los productos primarios la recepción, por ejemplo, la biogasolina que se mezcla para gasolina para motor que no viene de biogas y podría también darse el caso de productos reciclados si es así, pues notificamos también los búnkeres marítimos internacionales como vemos aquí, la parte comercial y finalmente la acumulación y reducción de existencias bien, hemos hablado ya de la parte de suministro del petróleo y los productos petrolíferos secundarios es crucial en este momento entender cómo funciona el proceso en las refinerías a partir de la información que nos llega del cuestionario de petróleo pues tenemos un parámetro muy interesante que es la eficiencia de la refinería para validar si estos datos se consideran razonables o no las pérdidas siempre pueden producirse en este proceso de refinación debido a la evaporación con lo cual cuando el insumo para refinería es superior a la producción bruta lo llamamos pérdidas de refinería y al revés el caso contrario lo llamaríamos ganancias de refinería las unidades aquí son importantes porque cuando estamos hablando de unidades de masa y energía lo que nos interesa es poder observar las pérdidas de cada regla fiscal pero cuando los datos nos llegan en unidades de volumen en ocasiones vemos ciertas ganancias de refinería del mismo modo tenemos la productividad de refinería a partir de la producción y los insumos de cada planta el equilibrio petrolífero en este caso aquí mostramos por ejemplo el caso de los búnkeres marítimos internacionales y su consumo uno de los mensajes clave que me gustaría subrayar en este contexto es que la división entre nacional e internacional tendría que determinarse a partir del puerto de salida y el puerto de llegada no la bandera ni la titularidad del buque y con eso llegamos ya a la parte del consumo final en función de las características y las propiedades de los productos petrolíferos esperamos cuáles son los sectores que son los típicos que consumen dichos productos y dado que vamos mal de tiempo voy a acelerar un poco el ritmo para ver el resto de la presentación sobre los puntos clave a la hora de notificar el petróleo, el consumo y todos estos productos petrolíferos en los cuestionarios anuales de la OIE tenemos una serie de tablas y cada una de estas tablas está correlacionada con las demás es más, el cuestionario de petróleo también está relacionado con otros cuestionarios de estos productos aquí vemos algunos consejos para garantizar que los cuestionarios encajan entre sí y las tablas y que existe una cierta coherencia primero, relativo a los líquidos del gas natural en general son etano, propano, butano, etc. es decir, que sus fracciones más pesadas se suelen procesar ulteriormente en la refinería pero las fracciones más ligeras, las más livianas se suelen consumir directamente veamos cuál es la primera opción ¿qué sucede con los líquidos de gas natural procesados en una refinería? tenemos dos tablas que utilizamos en este caso primero la tabla 1 donde notificamos por ejemplo aquí el ejemplo 100 kilotoneladas de líquidos de gas natural como producción originaria y luego pasa a insumo para la refinería esta conversión lo pasa a biogasolina en la tabla 2A que aparece en la parte derecha otro ejemplo ¿qué sucede si los líquidos de gas natural se consumen de forma directa? tenemos aquí este flujo que es uso directo aquí serían 50 kilotoneladas que aparecerían como producción originaria y luego se repercutirían en uso directo con lo cual el insumo para refinería sería de cero y estos líquidos de gas natural de consumo directo pueden aparecer en otra tabla para indicar en este caso que se transfieren al LPG es decir que aquí vemos estos 50 kilotoneladas de líquidos de gas natural como productos como transferencias interproductos y luego en la parte derecha negativo puesto que han sido reclasificados el total tiene que ser cero es decir estas transferencias netas interproductos deben dar siempre cero y ese es el criterio para poder validar los datos a continuación aquí tenemos otra cuestión complicada a la hora de comunicar los datos que son los biocombustibles un mensaje clave en este sentido es que los biocombustibles puros los puros tan solo deberían aparecer en el balance de renovables si ese biocombustible está pensado para su uso como parte de combustibles convencionales en ese caso se activaría el cuestionario de petróleo que estamos analizando en este momento en la parte derecha aquí vemos el ejemplo del cuestionario de petróleo primero se notifica la porción de biocombustible en la tabla 1 en la parte de otras fuentes y uso directo y en otra tabla se indicaría la porción de biocombustibles para mezcla y para ello tenemos también en el ejercicio una pregunta prevista para que podamos ahondar un poco más en esta cuestión y ya por último tenemos los caudales petroquímicos antes ya he dicho que a veces estos productos petrolíferos son de consumo directo o no pues a veces se complica a la hora de notificar los datos y tenemos este concepto de devoluciones para representar esta porción estadísticamente a partir de la refinería a directamente el uso de consumo interior en un país en algunos casos se utilizan también cantidades en la industria petroquímica bien para uso energético o para uso no energético se puede hacer esa distinción de esos dos tipos de caudales y también puede haber producción energética o producción no energética estas producciones energéticas las consideramos como devoluciones porque contribuyen al insumo digamos de refinería esta devolución a veces se puede exportar directamente o vender y también debemos resaltar en este caso que las producciones para uso no energético del sector petroquímico no forma parte de nuestro cuestionario anual sobre el petróleo ya para ir clausurando esta presentación aquí tenemos la diapositiva que les permite acceder a todas nuestras publicaciones de la OIE relativos a datos sobre energía y aquí pues un poco más de información para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención la diapositiva la diapositiva la diapositiva